Borrachos, que levante la mano cuál es el volcán que más le gusta a cada uno. Me mencionan su volcán preferido, Sandy. Sandy, si eres cubano y no te sabes cuál es tu volcán preferido, tú no naciste en Cuba. Porque si algo tenemos los cubanos es que nos gustan los volcanes. El volcán Masaya. Ah, tú eres muy de Masaya. ¿Y de dónde es? ¿Dónde está Masaya? En Nicaragua. Nicaragua, coño. Con razón. Toda la gente de Saratoga se ha ido para Nicaragua por el volcán Masaya. Luis, ¿tu volcán preferido? El Momotombo. Ah, buen volcán ese. Yo soñé de adolescente muchísimo con el Momotongo. Dime algo. ¿Dónde? ¿Por qué te mata el Momotongo, Luis? Porque es caliente. Un hueco caliente. Está bien. ¿Yohannis? ¿Dónde está ubicado? ¿En dónde? Oye, que va a tener razón la gente. Va a tener razón la gente de la dictadura. Yo soy enfermo al Popocatépetl. ¿Yo por qué no voy a tener hijos? Pero yo, muchachos, le iba a poner al primogénito, le iba a poner si nacía varón, Popocatépetl. Y si nacía hembra, Popocatépetl también. Porque eso no tiene, tú sabes, no tiene sexo, no tiene, ay, caballero. Díganme, yo sabía de nosotros los cubanos que nos gustaba bailar, que éramos gritones, que nos gusta el chiste, que tenemos doble sentido en todo, que resolvemos ante cualquier situación. Sé que somos familiares, que somos emprendedores, sé que somos luchadores, que nos comemos el mundo, sé que somos buenos padres, buenos hijos, pero que nos gustaban los volcanes. Ay, caballero, pero ¿hasta dónde llega el descaro de los comunistas? Tú sabes lo que es decir, en plena televisión, que la gente va a Nicaragua por los volcanes y el turismo en los volcanes. Miren, miren esto, miremos esto, por favor. El Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur, asegura que la llegada de cubanos es parte de una campaña para promover el turismo enfocado en la visita a los volcanes. Ay, para, para. Ay, Nicaragua. Ay, Nicaragua. Besos grandes a mis hermanos nicaragüenses. Ay, hermano. Ay, por eso Rosario, la del sobaco peludo, está acabando con ustedes, mi amor. Ponme ahí, echa para atrás esto mismo, Sandy, por favor. Y ponme la primera imagen que ponen ellos de los cubanos que vienen a ver los volcanes. Pónmelo ahí. Instituto Nicaragua. Ponlo, ponlo. Picaragüense de turismo. ¡Para! ¿Qué se llevan los cubanos ahí en esos paquetes embalados? Piedra volcánica, caballero, tierra volcánica. Ahora tú verás que los religiosos, como van a empezar a hacerse al gallú. Al gallú no es el que vive adentro del volcán. Entonces, ahora en Cuba va a empezar a hacerse al gallú por esta devoción que tenemos a los volcanes, muchachos. Esto es una cosa que las colas, los cubanos gritando, dando, formando su bateo, denos fecha de vuelo, que parece más bien tú lo oyes así en la distancia y parece que están gritando queremos ser carneros. Pero no dice, denos fecha de vuelo, todo es para ver a los volcanes. Entonces, hermanos cubanos, usted que está matándose ahí en la cola del vuelo a Nicaragua, que es como un pedo o una parada cualquiera. Ahora, escúcheme, hermano, los volcanes llevan cientos de años. Si usted va a ver los volcanes, según este documental nicaragüense, mi amor, usted puede demorar 100 años en llegar a Nicaragua, no puede reclamar. ¿Quién ha visto turistas fajados para llegar? Mentira. Pero mira, mira, mira el reportaje de Nicaragua, además lo ponen en la televisión cubana y todo como, óyeme, el gran orgullo. Mira esto. Asegura que la llegada de cubanos es parte de una campaña para promover el turismo enfocado en la visita a los volcanes. Y lo bonito de todo eso fue la oportunidad de poder dar a conocer qué ofrece Nicaragua, ¿verdad? Que tal vez Cuba no tiene gran potencial, porque esa es la idea de promover el multidestino. Por ejemplo, los volcanes, ellos son amantes de nuestros volcanes, ellos no tienen volcanes. Entonces, es impresionante que, para ellos, ¿verdad?, poder que nosotros tengamos ese volcán del lago de lava activo y que lo puedan ver muy de cerca. Sin embargo, la legión de cubanos que aterriza en Managua no está interesada en el momotombo del volcán Masaya, sino en los volcanes de ropa a precio rebajado en el mercado oriental. En Cuba, a estos viajes al exterior... Bueno, a mí me encanta la funcionaria de Nicaragua que dice, ¿qué podemos ofrecerle a los cubanos que los cubanos no tengan? Bueno, el momotongo es una buena opción. También el que sea un país con fronteras que te permita llegar a Estados Unidos, en Cuba no está. Fíjate, también es otra opción. Y creo que ese polo turístico es el que los cubanos están explotando más. Si usted es cubano, usted nació en Cuba, usted creció en Cuba, usted se acuerda de Cuba, usted se cayó en un bache en Cuba, en una bicicleta, usted sabe que lo más cercano a los volcanes que nosotros tenemos es esto. Estos son nuestros volcanes. Esto es lo único. Bueno, si hay viaje para la luna y de la luna se puede cruzar para acá, se puede bajar un momentico ahí en Houston. Óigame, ahí Houston se va a tener un problema porque si nos gustan los volcanes por los baches, imagínate tú los cráteres lunares. Mira el momotombo nuestro. Y aparte estos baches tienen nombre, carnetidad, estos baches llevan generaciones y generaciones. Esto forma parte del... Hay gente, yo conozco gente que se compró casa y mandó a hacer el bache de donde nació frente a la casa. Porque recuerdan la forma y todo. Qué descarados son esta gente. Caballero, yo desde este programa hago una denuncia entre risa y risa. Nicaragua se está prestando al tráfico humano. Existe dentro de estos amantes de los volcanes una clase apoderada, pudiente, que le cobran 10 mil dólares. ¿Cuánto cobran por montarse en el avión? Son cada uno, 3 mil cada persona. Mira este vuelo. Despegó del aeropuerto de La Habana 80 personas rumbo al momotongo. Mira. Qué cómico porque de Nicaragua para acá la cordillera volcánica no llega a Miami. Y la mayoría de estos amantes del momotongo terminan aquí. Y entonces, caballero, a ver cómo es esto, cómo es posible. La culpa de esto la tienen los demócratas, la administración, la dictadura en primer lugar. Y la administración demócrata, el presidente Biden, la cosa esta pusilánime, despreocupada, chapucera de manejar el tema migratorio. Están preparando, óiganme lo que les digo, están preparando la reapertura de la embajada en La Habana. Gracias. Gracias.